La cocina española está caracterizada por pequeños platillos. Tú puedes hacer cualquier platillo que tengas, buenísimo, lo puedes hacer pequeñito y nosotros lo llamamos tapas. Una tapa regularmente va servida en un pan. Se hacía esto para tapar una copa de vino o un vaso y ponías ahí tu tapita y a alguien se le ocurrió poner alimentos. Entonces ahí vienen las tapas. Hola, yo soy Rodrigo Reyes, soy el chef de Pelayo, Cocina Maja. Estamos aquí en La Roma, es un lugar muy agradable, español, con un toque mexicano. Yo soy mexicano, entonces hicimos ese pequeño toque. Aquí tenemos unos panes que realizamos con masa madre. Es una masa madre que tengo desde hace 10 años, que la hice yo a partir de cáscaras de uva y cáscaras de manzana. Verde y roja ambas. Un poco de agua, azúcar, la dejamos fermentar. Y una vez que ya está fermentada, la empezamos a alimentar con harinas, diferentes harinas. Y desde hace 9 años estamos alimentando esa masa, 9, 10 años ya casi. Pelayo necesitaba o necesita unos panes especiales porque tenemos tapas. En todas esas tapas sugerimos nosotros tener pan de ajo, pan de frutos secos, hierbas finas, pan de olivas y el natural. Lo que hacemos es hacer una masa estándar y después de ahí la saborizamos. Cortamos porciones y saborizamos cada pan para poder hacer panes de hogaza de estos sabores y pan baguette. Entonces es una amplia gama de sabores, pero es una misma masa base que la hacemos con harina de alta proteína, harina estándar, un poco de harina integral y masa madre para darle mayor extensibilidad y mayor miga, una miga que quede mucho más, con más alveolo. El sabor es neutro, pero también es estable porque nos ayuda la harina integral. Entonces el proceso que usamos nosotros es amasamos nuestra masa, luego saborizamos, formamos y dejamos ya formado nuestro pan toda una noche fermentando y al otro día la horneamos. Esto nos ayuda a que tenga una burbuja de cristal por fuera, que tenga mejor sabor y la fermentación sea más controlada. Entonces nos queda una miga más firme también. Aparte de esos panes que hacemos para servicio y para las tapas, también tenemos un pan cristal, ese lo hacemos de 48 horas. Entonces empezamos la masa con masa madre, una hidratación del 95% y hacemos el pan cristal, lo ponemos en bandejas o gastronombs, lo dejamos en frío, le damos unos dobleces al día y ya cuando lo tenemos en 48 horas, lo vaciamos, lo cortamos, lo horneamos y nos queda un pan con mucha burbuja, con una costra de cristal, por eso se llama así y muy bueno. Entonces tenemos unas 10 tapas aproximadamente en la carta y la mayoría va servida sobre un pan. Y en nuestra carta sugerimos que tú puedes pedir tu tapa, ya sea tenemos un chipirón pelayo, una morcilla o tenemos un chipirón a la plancha o un tataki de res y tú tienes la opción de pedir si te gustan las olivas, pues con pan de olivas, si te gusta el ajo o un pan de ajo o si te gusta natural, pues natural, ¿no? Tú puedes pedir tu tapa con la que quieras, con el pan que quieras y nosotros la mandamos a la mesa así, ¿no? Bueno, Pelayo se encuentra en el corazón de la Roma, en una cazona antigua y estamos ubicados en la calle Yucatán, número 138 y los vamos aquí a recibir con mucho gusto, mucho cariño y gracias por haber venido. Si te gustó este video no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal. En Animal Gourmet cada semana tenemos un nuevo contenido para ti. Gracias por ver el video no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal.